La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle que había atrapado Y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? Encontramos a Jorge el Curioso Tía, ese es el mono del Jorge el Curioso Sí, el de la novela Vamos a atraparlo, tía Si lo atrapamos, vamos a ser millonarios Yo lo voy a atrapar, tía, yo lo voy a atrapar Así que el chico fue de inmediato a atraparlo ¿Quieres que grabe más de cerca Jorge el Curioso? Recojo botellas, recojo botellas Esta señora estaba recogiendo botellas para venderlas y poder comer Uy, esa señora está recogiendo botellas, capaz tiene hambre Señora, ¿qué está haciendo? Está recogiendo botellas para recomear a mis hijos Comenta si tú le darías de comer a esta señora El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo, pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman? El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta de que a esa señora la están atrapando? Sí, sí, yo creo que por aquí hay duendes Vamos a ayudarla La señora desapareció, yo creo que el duende se la llevó Uy, ahí arriba está ¿Tú crees que el duende se llevó a la señora? Este chico andaba caminando y de pronto se dio cuenta que por aquí andaba el duende Así que se comenzó a asustar Y de pronto pasó lo menos esperado, el duende estaba escondido Así que el chico lo quería atrapar y el duende desapareció Comenta si te gustaría conocer al duende Este chico andaba muy feliz y de pronto se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el señor le decía que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende andaba cerca Así que el chico fue a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al señor Habían salido a pasear con su mamá Pero de pronto escucharon unas voces muy aterradoras Pero no veían nada y de pronto a lo lejos se dieron cuenta Que el hombre enmascarado los andaba llamando Así que se asustaron demasiado y salieron corriendo ¿Tú crees que el duende se llevará a la señora? Estábamos muy asustadas porque el duende nos estaba persiguiendo Y eso no fue todo Al frente de nosotros había un muñeco muy extraño Así que con mucho miedo me acercé a tocarlo y de pronto quedé congelada ¿Tú crees que el duende me llevará? El árbol del coco Sí, ya vi esa palmera que está ahí Dice la leyenda que salen los cocos y les cae la cabeza Así que fuimos a comprobar para ver si la leyenda era real ¿Tú crees que caerá coco de esta palmera? Este chico vino a este parque Pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla Pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Este señor estaba descansando Y de pronto escuchó que el hijo de Spiderman estaba pidiendo ayuda Comenta si crees que el señor ayudará al hijo de Spiderman Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta Así que tenía la oportunidad de llevárselo Oiga señora, ¿me das un paraguas? No, porque este me lo regaló mi abuelo Así que se lo arranchó Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora